Hola amigos, esta es la tienda de Legos, una tienda grande donde venden solamente Legos y todo aquí está hecho por Legos, como este árbol, mira, lo más está abajo. ¿Te viste? Todo esto son Legos. ¿Te viste? Este todo es San Legos. Mira, la Tatua de Libertad de Legos. No sé cuánto cueste pero hay que estar un montón, pero está chido, ¿verdad? Y mira, también puedes jugar con tus capis Legos aquí. ¡Tarán! Este taxi gigante de Legos. La Tatua de Legos. El Spider-Man. ¿Y hay un segundo piso? Ok. ¿Y hay un segundo piso? Ok. ¿Me viste? Todos estos son Legos Ahí está, aquí vende un montón de Legos Una zigzag 25 dólares Ahí está Puedes crear un montón de Legos Eso soy yo Ahí está, aquí montando el Legos ¿Me viste? Todo aquí Legos Ok, ya te dejo Bye